Hola amigos, muy buenas noches, buenas noches para todos, como están, espero que se encuentren muy bien En la noche de hoy, miren nomás, hoy si pues, tocó quedarle duro y gracias a todos que están apoyando Ya que, ahí estamos todos, todos, todos ya iniciando a la jornada de la gran boda mañana Así es, entonces por acá, estamos todos, miren nomás como iniciamos Esta es solo una, figura trae va, hay de dos, muy bien, entonces ahí están todas las chicas, chicas Muy bien, entonces aquí también está Esmeralda y Marlin Y así es, hola amigos, bendiciones a cada uno de ustedes que van a ver este video, no olviden siempre aportarse un like Y no se pierdan ningún video Así es que no se pierdan ninguno, entonces ahí está Dicey Hola amigos, hola, saludos Nervioso para mañana Ah, sabe, no, 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 todavía no ¿Todavía no? No, todavía no Va, va Ya mañana si es el mero día donde va a estar nervioso uno Entonces se están reventando muchos, va Sí, están muy atractadas Híjole Va, entonces aquí están todos, miren nomás Ahí están los globos Ya al terminar de grabar estos 10 minutos pues voy a darle yo Pues, gracias a Dios Ahora pues sí se pudo comprar lo que es esto Es una manivela para multiplicar Y ustedes también, ¿no? Sí Vaya Voy, ¿qué se están reventando? ¿Sí? ¿Quiere menos inflado o qué? Yo creo, así está bien Ahí hubiera puesto las de doble, pero igual, está bueno también O esos van ahí, a los lados mejor Hacia el aire Ah, ya, vaya Muy bien, entonces, ahí vamos Ah, sí, ahí vamos Ahí va quedando el arco ya Vean nomás Ay Dios Ya se imaginan que si mañana lo estuviéramos haciendo Nos atrasamos bastante Entonces ahí sí de que Mil disculpas, yo le dije a Malik Que grabara, pero no quiso Ella quiere adornar Yo quiero hacer esto Vaya, está bien, entonces A mí me gusta la adornar Vaya, entonces el terminar aquí yo de grabar Pues yo me tiro a ayudarlos a ellos Ya que pues es bastante Es bastante Le voy a ir a decir porque yo miro que no alcanza Le voy a quitar ese palito Ah, vaya Yo creo que por eso se revienta Porque no hay trance ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está funcionando el motorcito o no? Sí, todo lo que hace es una boca ¿Será? No es mentira Esto es igual Cuando pase uno aquí Suelta aquí también Vaya, meten dos de un solo Porque así van a estar perdiendo aire Que si esté otro ahí Sí, dos de un solo ¿Va a ser alguien? ¿Lo van a saber qué tal? Ahí van a meter Eso Tanten, tanten Tenen, tenen Ahí No lo van a meter tanto Porque si no No va a durar Vaya Entonces ahí sí Ahí va Miren qué diferencia Hoy sí Hoy sí Meten el otro Porque no pierden aire Así de qué Ahí vamos Que hubiera otro de eso Muy chiquita esa Muy chiquita Esa es la Ah, yo pensé que el motor Dije Solo así hay Así es Miren nomás Qué alegría Verdaderamente Vamos iniciando todo Pues al final Así quedó En lo que es el nylon Ahí está Entonces Ahí sí Excelente va Sí, mira cómo Mira aquí va Ahora bien Adolado Sí, vamos a ver ahorita Cómo se ve todo esto Entonces ahí sí Ahí estamos Ahí estamos muy bien Ahí sí que Pues el grupo de Noé Pues no No pudo estar Pues porque Pues Noé y Toñita Pues están estresados Estaban allá En el sanatorio Entonces Pues tienen que descansar Entonces mañana Pues nos van a acompañar Entonces por eso Pues el grupo de Gregorio Pues nos acompañó Hasta adornar Así de qué Por eso Gracias a él Y va que nos dio la oportunidad Y va de apoyarle Va pues Las patogas también Estaban ansiosas Ahí de apoyarte Va ahí Por Dice Y mi esposa Maribel También que ahí estaba Sí Cuánto lo sentimos ahí Por Por la Por No sé cómo se llama La muchacha Que anda ahí Con Jasmine Jasmine va Cuánto lo sentimos Por ella va Sí Imagínense Con ella va Y que siempre Oren ahí por ella Va Sí Así es Porque está mala De la Exacto Bien fea Esa enfermedad Va Esa enfermedad bien fea Lo tienen que operar A uno para sacarle Ese cuenta O sea que ese cuentacito No tiene ninguna función O que trabaja Digo yo Esa es mi pregunta No sé Es de la pene Sí es ese Sí mi hermana Pues ya sé que Mi hermana hace tiempo Se enfermó de eso Ajá Y cuando la operaron Le sacaron un puño De piedras Ajá Un puñito de piedras Así Según le dijeron Los doctores A mi hermana Oye que Que no le hubiéramos Llevado a tiempo Ajá Entonces eso Al destallar Ya no te lograste Híjole Dice que es de O sea De muchos enojos Dicieron a mi hermana Pero O sea Esos cuentacitos O sea Lo que hace Como dijo Pénesis O sea Que trabaja En el organismo De uno No tienen ningún No No Lo que hace Que si te aparece Son como piedritas Que te van acumulando Ah Ya Ya No a todos Raro Exacto Sí pues Entonces Muy bien Entonces Sí pues Sí Entonces yo en breve También al terminar el video Pues les vamos a dar Ahí está la coca Ya para darle Solo que Pues ellas quieren Primero Mugular todos Ajá Ya andamos todas Despeinadas Ya Sí Mateito Si anda bien Jambiadito Ajá Mateo Sí porque Pues él se quedó Y pues le quedó Tiempo Sí Y al final Pues se echó Su baño Lo que pasa es que Las muchachas Dijeron que Se iban a A ir A ir a A bañar Y todo Chababoso Entonces Iban a gastar Más tiempo Sí pues Entonces ya Y ya llegando a su casa Ya no la dejan venir Ya no puede La mamá Pues dice Mejor ya no te vas Mi hija Se le dice Ahí está Me lleno Ajá Eso es lo que dice Así es Entonces Ahí van Estrenando ellos Ahí Para nada Así es Ahí sí De que Esto Va poco a poco Ya Vamos a dejar Como el 75% Adornado Y el 25% Mañana Ajá Las flores Mañana las flores ¿Cuál? El fondo Ahí atrás Donde va a estar Los licenciados Ah Yo creo que se va a mandar A traer otro Quedaría bonito Uno aquí Y el otro En la entrada Para que Vayan a Hoy mismo va Sí Tendría que ser En la entrada ¿Dónde? ¿Dónde Donde diría usted Ahí sí Eso Es que Uno Allá en la entrada Ajá Y el otro Aquí Allá va a ser Esto ¿Dónde allá? Cuando va a salir La campana La vamos a dar Ajá La campana Salida para allá Y uno Así O sea que Aquí uno Así como está No Esto va a ir Allá afuera ¿Y la otra? La otra Va a ser acá Porque como Ahí se la traigo A la boca Sale Híjole Y eso Va a llover Se va a arruinar Todo el pastel Es cierto Pues Sí Porque ya vieron Que de indio Pues también Elluvió un poco Entonces Ya al saber Se abunda Todo Ya no va a salir Ya no van a tener Tino Para tomarse fotos Con el pastel Y todo Va a toda La casa O sea que La licenciada Va a estar ahí Sí Sí El fondo Lo que es El El ¿Cómo se llama? El marco Ya terminamos Ajá Para eso Venga ya Van a usar la puerta Y los hermanos Van a usar aquí Y aquí Y aquí Va a estar Aquí va a estar La mesa De la La licenciada Que va a casar Ajá Y el fondo Va a estar aquí Y ya los Los que Los van a acompañar Pues se van a poner Ahí va Vamos a hacer Una cortina Y ya los Los invitados Que van a acompañar La boda civil Ajá Ellos van a estar De presente ahí Ya ya Vaya Y aquí se van a casar Lo que pasa Que Lo que han dicho Allá Ajá Si también El agua Pues No puede No se menea Nada Y el agordo Siempre va a estar Ahí Y el pastel Pues también Ajá Va Es que Lo que va a tener Todo aquí De que Todos los que van a estar aquí Van a estar sentados Y bien Lo miran a uno En cambio aquí Pues va a estar un poco difícil Porque no hay espacio ¿También? Es prestar un toldo Para el enfrente Pones el toldo Allá Ajá Queda bonito Acabala ya Sí Ajá Y sí que solo uno Solo uno O lo pones aquí Muy bien ¿Verdad? Y se pone uno de esos ahí Y el otro hasta allá Sí pues Ajá Así va a ser mejor Ajá Vamos a alquilar uno Aunque sea Para Por Cualquier cosa Exacto Siempre va a servir Entonces Ahí sí va Ahí sí ya no nos movemos Ya Ajá Ajá Es cierto Vaya Excelente Vamos a ensayar también Entre unos momentos Vamos a ensayar ahí A los niños Vaya Vaya Entonces ¿Está bien? Ahí estamos Uno aquí Y el otro ya Ahora sí Ahora sí Porque pensé que no iban a poner nada Y eso Y viene Es cierto ¿No? Pues también Hay que tener precaución Sí pues detalle A la vez está bonito Enfrente de la casa Pero lo que pasa El público No va a ver Bien Bien Y la ventaja Que aquí vamos a entrar Y caminamos más Ajá Hasta allá Bien Bien En cambio aquí Bajamos aquí Entramos ahí Y ya poco tiempo Ajá Vaya Un aplauso ahí Para los que dijeron Eso Muchas gracias Eso es herencia Es herencia Solita ella estaba ensayando Por eso Golito ahí Se empezó a reír Porque solita viene ahí Así Golito No hombre Es que Como dicen Algunos Dicen Que uno no es amoroso Pero igual Frente de cámara Es uno Y ya Detrás Pues ya uno Ya es más amoroso O sea Uno Así es cierto Yo con Daisy Pues Frente de cámara Es como que Me chiveo Pero ya Detrás Pues si yo lo trato bien Y todo Porque si no No me hubiera querido Pero fíjate que yo Él Él sí Él sí No se chivea nada Y ella Ella sí va Ya vieron Entonces Ahí sí que Daisy O lo que tiene Que también O sea Ellos son parejas Ajá Están así Y viene otra gente Ay esos son bien ridículos Lo que dice la gente Es cierto O sea Eso es lo que le temo Yo también Que tal Si porque va a decir Ay Dios Está engasado Ya es mucho Exagera Como que no le alcanza El tiempo El tiempo libre Lo que pasa es que No saben nada Del amor Sí Cámen Los que Sabemos del amor Sí Sí Porque imagínense Bueno Yo como chapín Así digo Ajá Imagínense Si yo no fuera amoroso Dash no me hubiera querido Nada No puede Entonces Ahí estábamos Ahí estábamos Muy bien Vamos No se ríen Ajá Ahí se ríen Oye ¿Qué le dice? Ya viste mi amor Así está en el chacel Así le dice Así le dijo Viste mi amor Aprendí a él Mira cómo es O sea O sea que Sí está aprendiendo Sí Más o menos Bueno entonces Vamos a dejar este video Por acá amigos Y vamos a seguir En el próximo Hasta la próxima Mira